El gobierno griego ha afirmado en un comunicado que en la reciente declaración de la Unión Europea sobre Rusia, supuestamente unánime, no se tuvo en cuenta la voz de Grecia. El nuevo gobierno griego se ha distanciado de la última declaración de la Unión Europea sobre la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia, afirmando que dicha declaración se publicó sin el procedimiento prescrito de obtención del consentimiento de los Estados miembros y particularmente sin asegurarse el consentimiento de Grecia, informa Euroobserver. En este contexto, se subraya que Grecia no aprueba esta declaración, añade el comunicado griego. Asimismo, se precisa que el nuevo primer ministro, Alexis Tsipas, expresó su descontento en una conversación telefónica con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. En la declaración de la Unión Europea se aseguraba que los 28 líderes están de acuerdo en que Rusia es responsable del ataque de misiles contra la ciudad ucraniana de Mariupol que mató a 30 personas. Como consecuencia, se amenazaba con el endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Con respecto a esta cuestión, el analista político Carlos Martínez García opina que la política exterior de la Unión Europea está muy influida fundamentalmente por las tres potencias mayores, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Ha añadido que la situación política actual en Grecia ha convulsionado a toda Europa y pone en cuestión a todas las políticas económicas, incluso en materia de la política exterior que la Unión Europea venía practicando hasta ahora.